Estaba esperando una respuesta Mis llamadas no regresan, no quiero vivir así Y un día más, esa soledad me está matando Me consume poco a poco, siento que voy a morir No quiero perder la esperanza de volver a estar en tu corazón Tienes que entender mi situación Ya no cambiaré mis pensamientos Como me obligaste al dolor, ese día que me fui Y un día más Cosas cocines las que he hecho Por volver a estar contigo y despertar junto a ti No quiero perder la esperanza de volver a estar en tu corazón Tienes que entender mi situación No quiero perder la esperanza de volver a estar en tu corazón No quiero perder la esperanza de volver a estar en tu corazón No quiero perder la esperanza de volver a estar en tu corazón